¿Qué es la actividad privada? Para que ya la gente pueda vivir por sus propios medios, que no haga falta los planes sociales, que los chicos se capaciten, que los jóvenes puedan tener un trabajo mejor, no un trabajo precario, sino un trabajo ya más firme. Es mi sueño y estamos creando la base para tener un Tucumán así, un Tucumán donde ya la gente no dependa de los planes sociales, el que asuma en el 2015 va a poder pagar los sueldos en tiempo y forma, prácticamente la provincia ya su deuda va a ser ínfima. Cuando yo la agarré era una provincia totalmente inviable, donde no se podía tener nada, ahora tenemos más escuelas, más educación, hay insumos en los hospitales. Yo creo que vuelve a ser Tucumán el eje del norte y los tucumanos vuelven a decir, me siento orgulloso de estar en Tucumán. Tenemos la mejor gente, los mejores recursos humanos, yo creo que eso es lo más valioso que tiene Tucumán. Es su gente y es su gente la que quiere salir adelante y no va a permitir nunca más el que asuma que volvamos al Tucumán, donde faltaba insumo, donde no había remedio en los CAP, donde se nos murieron las...